¿Entiendes Serrano? Tú nunca vas a cachar concha de tu madre, hijo de perra. Lo único que te toca es pajearte mientras tu hermanita se cambia, imbécil hijo de puta. La tan esperada película que dará fin a la historia de Gotobu no Hanayome en el anime, se acaba de estrenar hace poco en los cines japoneses, por obvia razón de los fanáticos fuera del país nippon no pueden disfrutarla. Persistiendo aún por Ende, la gran pregunta que está desde la confirmación de la producción de la película, ¿Se cambió el final del manga original? Este interrogante será resuelto en este video, con claramente spoiler de por medio. Pero antes que nada, ¡comencemos! Casi de forma inmediata cuando la segunda temporada de Gotobu no Hanayome terminó, se confirmó la producción de una película animada para la franquicia, sirviendo como continuación de la season 2 y como final de la serie, adaptando los últimos 35 capítulos del manga que faltaron de animar, comenzando con el flashback de las quíntuples y terminando con el final por sentido común. Su lanzamiento en Japón fue el 20 de mayo de 2022, con una duración de 2 horas y 26 minutos. Para Latinoamérica no existe ninguna fecha o señal de que vaya a ser traída, Desde que esto se supo, muchos fanáticos lectores del manga especularon que podría existir un cambio en el final a comparación de lo visto, cambiando al mismo tiempo la chica ganadora, por las pésimas críticas que recibe el autor. Pues para los que no saben, la que intilliza en conquistar el corazón de Futaro es Yoksuba Nakano, dejando a muchos con un sabor agridulce. Pues para ser sinceros, tanto para los lectores de la obra como para los simples fanáticos que se enteraron, Yoksuba no tiene donde sostenerse para ser la ganadora, para la opinión popular. Por ende, existió la espinita de que esto cambiara en la película. Claramente la persona de esta parte del charco no podemos tener acceso a la película de las quintillizas por el momento, hasta que algún capo la filtre, sea traída a cines latinoamericanos o cuando salga el Blu-ray DVD, material que sale a la venta meses después del estreno en Japón. Por ende, todo lo que verá a continuación son meras filtraciones y comentarios de japoneses que ya tuvieron la oportunidad de ver al arcometraje, revelándonos desde ya que no hubo cambios sobre la chica ganadora de la historia. Es decir, Yoksuba Nakano se queda con el protagonista en la película también, aunque sí sobre la historia previa hacia la conclusión del arco final, habiendo muchas omisiones y contenido completamente original ajeno a lo mostrado en el manga. Como primer dato, no se evacuó el capítulo 91 y los capítulos 93, 94 y 95, contenido relacionado al arco en el que Yoksika Nakano piensa abandonar la escuela para centrarse en su carrera artística, cosa que se enlaza a un arco con Fútaro. Por ende, se destroza al mismo tiempo al team que esperaba que ganara a esta chica en la película. En el caso de las otras hermanas, no hubo ningún cambio en sus líneas temporales ni nada por el estilo, simplemente se dejaron llevar con la historia del manga. Aunque pese a este detalle, sí sé que el final de la película fue 100 veces mejor a lo que se intentó hacer en el manga original. La mayoría de los sucesos previos a la victoria de Yoksuba dentro de la película fueron contenido original añadido, es decir, cosas que no están en el manga, y que por los comentarios enriquece la historia para hacer que cuando gane sea un poco más orgánico, diciéndose que el estudio intentó arreglar el desastroso final del contenido original, teniendo además una gran dirección. Así no sé demasiado hincapié que la película fue mucho mejor de lo que se pensó que sería, habiendo usuarios que casi lloraron en el cierre. Así que a pesar de que se mantiene el mismo final, así mismo la chica ganadora, si eres fan de la franquicia o por lo menos viste las dos temporadas previas, deberías darle una oportunidad a la cinta, pues realmente promete, haciendo el estudio un trabajo de 100, esto claramente cuando esté disponible. Y en fin, así ocurrió el final de la película, a lo que seguramente será una gran decepción para muchos fanáticos que esperaban un cambio por parte del anime, aunque no todo es tan malo, pues según lo comentado, aún así la película es mil veces mejor al manga, entrándome un poquito de emoción en estas opiniones, ya que la película de Gotobu no Hanayome no es que la esperara con tantas ganas, pero dicho esto, ¿qué piensas tú? ¿Te hubiera gustado que cambiara en el final? ¿Para ti cuál de las cinco chicas debió ganar? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar. Adiós. Fuera de joda, ¿por qué muchas personas esperaban un cambio en el final de la película? Si ningún tráiler ni imagen promocional daba la esperanza de que otra chica ganaría. Fuera de joda,